¿Hay posibilidad de hacer algo de lo que propone el gobierno o no hay ninguna chance? ¿Cómo lo está viendo? El espacio desde el cual estamos construyendo esta alternativa que elude los dos extremos de la grieta hace ya mucho tiempo que se llama consenso, consenso 19. Por definición, esto está diciéndoles claramente cuál es nuestra visión de las cosas. Entonces, la búsqueda de consensos es absolutamente fundamental para una sociedad como la nuestra, poco habituada al diálogo y a la búsqueda de entendimientos básicos, de manera tal que desde el vamos la actitud es positiva. Tan claramente esto es así que inmediatamente que vi el listado de temas, que era más bien una agenda que el presidente estaba proponiendo, nosotros presentamos nuestro propio documento. Es un documento extenso que trabajamos juntos con los que son socios de esta alternativa, esto es, sectores del justicialismo, del radicalismo, del socialismo, del GEN y una franja importante de gente de la sociedad civil. Eso estaba listo y preparado y fue entregado inmediatamente. Creo que tiene un espectro de amplitud bastante mayor que el listado que vive el gobierno, pero en todo caso, unos y otros tienen que servir para sentarnos en torno a una mesa y poder discutir. Si yo tuviera que decir cuál es la diferencia fundamental entre los dos planteos, es nosotros le damos a la producción y a la creación del empleo un papel absolutamente central, cosa que no ocurre ni siquiera de manera enunciativa en el listado que dio el goleano. Pero bueno, sobre eso podremos hablar, pero ese seguramente va a ser, desde nuestro punto de vista, un punto central. Es muy lindo hablar del ajuste, es muy lindo hablar del Banco Central y de todo, pero hay que hablar de cuál es el mecanismo por el cual la economía argentina se pone en marcha, cuál es el mecanismo por el cual se crea trabajo, porque si no todo el resto es una discusión muy puramente financiera que está muy lejos de los intereses de la gente. ¿La Habana tiene fecha la reunión con el presidente? ¿Usted habló con el presidente? No, 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 hablamos, él me llamó el día viernes, si yo recuerdo bien, el día viernes, intercambiamos algunas opiniones, no muy distintas de las que habíamos tenido dos meses y medio antes. En esa oportunidad Macri me invitó a ir a Olivos, estuvimos charlando, y yo le recordé justamente en esta charla telefónica que muchos de estos temas ya los habíamos hablado, y que había una distancia grande en términos de entendimiento, precisamente porque por un lado hay un enfoque casi exclusivamente de ajuste financiero, y del otro lado, del nuestro, hay un enfoque de cómo se movilizan los fenomenales recursos naturales, humanos, e incluso de capital que Argentina tiene. Le pregunto por la fecha, porque de alguna manera se considera como un poco inminente, urgente, el acuerdo para la gobernabilidad de los próximos meses, entonces la idea sería reunirse lo antes posible entre todas las fuerzas políticas. Eso ya lo tendrá que decir. No lo sabe. Obviamente eso ya lo tendrá que decir el gobierno, no, yo no he tenido ni información de adicional. Roberto, esa diferencia de enfoques que marcó entre el acuerdo que propone el gobierno y el que propone usted, ¿puede ser que haga que no haya ningún tipo de acuerdo? ¿Qué es lo que sienta en este momento? No, no, no busquemos siempre el costado negativo de las cosas. Nuestra sociedad le gusta a todos, a nosotros le gusta, no solo en su pregunta. A veces agarrar por el lado más escabroso. Esperemos que no, pero tampoco lleguemos a la mesa con una actitud un poco beatífica y un poco ingenua, como si estuviéramos hablando de las mismas cosas. Estamos hablando de cosas que son marcadamente distintas.